que tengo una buena noticia ya puedo enviarte un mensaje diario temprano por la mañana directo a tu whatsapp se trata de mensajes inspirados basados en la poderosa palabra de dios para ayudarte a creer y a vivir mejor según dios son mensajes breves pero contundentes y casi siempre tienen que ver con alguna de las lecturas de la misa del día por favor déjame servirte también de esa manera solo tienes que inscribirte a mi canal de whatsapp mira en la descripción de este vídeo encuentras el enlace para unirte así que dale ve a la descripción y haz clic en el enlace y nos vemos mañana temprano en tu whatsapp